¡Hola! ¡Fachas! En este episodio de Fugitivos del Comunismo vamos a hablar de un futbolista muy importante en la historia del fútbol español, el cual centró su carrera en el FC Barcelona y llegó a vestir la camiseta de la selección española pese a no haber nacido en España. También destacó como entrenador y sobre todo como seleccionador, ya que estamos hablando del segundo seleccionador que más tiempo ha estado al frente de la selección española. No me ando con misterios, ya que lo habrán visto en el título. Menuda gilipollada venir aquí a hacerse el interesante. Es un misterio, muy misterioso. Mis queridos fachas, hoy hablamos de Ladislao Kubala y su fuga del comunismo. Si eres muy millennial y no lo sabes, Kubala fue un histórico futbolista húngaro. Es una de las mayores leyendas del FC Barcelona. Cinco copas del rey, cuatro ligas y dos supercopas, que por aquel entonces era denominada Copa Eva Duarte. Con el Barça jugó 256 partidos, anotando 194 goles, lo que nos da un promedio de 0,75 goles por partido. El promedio goleador del Lionel Messi durante todos sus años en el Barça es de 0,86. O sea, Kubala marcaba más goles por partido que Messi. Messi, bocadillo y chorizo, Messi. Bocadillo y chorizo. Chorizo va a tener, Messi. También destacó como entrenador, siendo seleccionador de España durante 11 años, y entrenador del Barça, del Español, del Elche, del Murcia, el Málaga o el Córdoba, entre otros. Se nacionalizó español y jugó con la selección 20 partidos, anotando 11 goles. ¡Chorizo por España! Además, es el único jugador que ha vestido las camisetas de tres selecciones distintas. La húngara, la checoslovaca y la española. Kubala nació en Budapest en 1927. Fue hijo de una checoslovaca y un húngaro. La Segunda Guerra Mundial marcó su adolescencia y juventud, truncando los inicios de su carrera. Vivió la alianza húngara con la Alemania nazi y la posterior invasión y ocupación soviética. Tras la guerra, se impuso una dictadura comunista a Chupigüay en Hungría. ¡Qué felicidad! Comenzó a jugar en diversos equipos húngaros y también en Checoslovaquia. Su talento como futbolista comenzó a darle mucha fama y prestigio al otro lado del telón. Pero esto no venía acompañado ni de prosperidad económica ni de una buena calidad de vida, ya que vivía disfrutando de las ventajas del comunismo molón. ¡A su fritoca! En las dictaduras comunistas, el deporte no es un negocio, es un instrumento de propaganda. En la mayoría de casos, los deportistas tenían que buscarse trabajos paralelos a su ocupación deportiva para poder sobrevivir. En fin, que al otro lado del telón no te ibas a hacer rico, ni aunque llenaras estadios y tuvieras a millones de fans locos por comprar tu camiseta. Así que Kubala decide seguir el mismo camino que millones de personas en el mundo a lo largo de la historia. Huir del comunismo molón. Cosa que no sería fácil, ya que las dictaduras comunistas tienden a convertirse en países que no dejan de ser gigantescas prisiones para sus ciudadanos. Kubala acabó hasta los cojoncios de vivir encarcelado y toma la decisión de fugarse. ¡Hijos de puta rojos! Tras disputar un partido en Budapest, se despide de su madre sin llegar a confesarle que se iba a fugar. Tardaría muchos años en volver a verla. Contactó con una organización que se dedicaba a realizar salidas furtivas a través de la frontera checa con Austria. No se marcharía solo, ya que estaba acompañado de otros exiliados y jugadores húngaros con el mismo deseo de libertad. ¡Viva la libertad, carajo! Para organizar la fuga, se hicieron con un camión militar y los jugadores se vistieron con uniformes militares soviéticos. ¡Venga, venga, venga! ¡Vámonos, vámonos! Kubala tenía pánico a ser reconocido en la multitud de controles que se encontraron por el camino. Era una estrella al otro lado del telón y su cara era muy reconocible. Tras pasar con éxito varios controles, son dejados a pocos kilómetros de la frontera, los cuales tuvieron que hacer a pie. Kubala logra llegar a Austria y rápidamente cruza la frontera a Suiza para posteriormente viajar a Italia, donde ficharía por el Aurora Pro Patria, pero no pudo jugar ningún partido con este equipo. La Federación Húngara la acusó de delincuente y de estafador, y la FIFA le suspendió durante un año. Durante estos primeros meses estuvo viviendo en un campo de refugiados en Italia, campo en el cual se reuniría con su cuñado, Ferdinand Dauzic, el cual fundaría el Equipo Hungaria, un equipo formado por exiliados húngaros, el cual se dedicaba a jugar partidos amistosos de exhibición, con el objetivo de obtener un sustento económico para los húngaros que lo formaban. El Hungaria realizó diversas giras por Europa y Sudamérica, entre ellos jugó un partido contra el Real Madrid. Santiago Bernabéu se quedó prendado por el talento de Kubala e intentó ficharlo, pero no lo hicieron ya que consideraron que era imposible que la FIFA permitiera a Kubala jugar. El caso es que meses más tarde, el Hungaria jugaría un partido en Barcelona contra el español. José Samitier, el entonces entrenador del Barça, se enamoró del juego de Kubala y se empeñó en ficharlo. El Barça comenzó a mover hilos y lo ficharon, pero todo hay que decirlo, este fichaje fue posible gracias a la colaboración del régimen franquista, el cual nacionalizó español a Kubala y facilitó todos los trámites burocráticos. ¿Qué? ¡Uy! ¡Qué facha era el Barça entonces, ¿verdad? Para que luego digan que Franco era anticulé o que era del Real Madrid o incluso del Atleti y por aquello del Atlético de Aviación. Pues oye, bien que le fichaba jugadores y bien que le financió la construcción del Camp Nou, no me extraña que el Barça le diera a Franco la condecoración de ser socio de honor del FC Barcelona. Hay que ver, ¿eh? Ese viernes ha sido ser agradecido, ¿eh? ¡Que no sabéis la historia, Alete! Bueno, el resto de la historia ya entra en lo deportivo y lo he comentado por encima en el inicio del vídeo. Kubala ganó muchos títulos, jugó en la selección española, tuvo una larga etapa como entrenador y se convirtió en un referente y una leyenda del fútbol español, país hacia el que él siempre estuvo agradecido y nunca abandonó hasta el día de su muerte. ¡Gibrantor español! ¡Ya está, coño! Sobre la fuga de Kubala existe una película del año 1955 titulada Los haces buscan la paz. Eso sí, he de decir que no se puede tomar al pie de la letra, ya que está algo exagerada. Tanto en cierto modo por un poco de propaganda por parte del régimen franquista, aunque no demasiada porque no se menciona a Franco en toda la película, y también por darle cierta epicidad y cierto dramatismo cinematográfico. Digamos que es una película que se basa en la historia de la fuga de Kubala, pero no es un fiel reflejo de la historia real. Así que nada más, mis queridos fachas, eso es todo. ¡Un saludito! ¡Saludo a todos los niños de España! Y hasta el próximo vídeo facha... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Viva España! ¡Fachiman, fachiman, come rojo para cenar! Es machista y opresor, terraplanista y conspirador. ¡Progre! ¡Ha llegado fachiman! Este Mike, su rival, un androide aeronaval. El poder, fachirulo, le va a romper el culo. ¡Progre! ¡Ha llegado fachiman! Los dos ojos huyen cuando le deben llegar. Contra el poder fachar no pueden luchar. ¡Ahora a casa que hay que hacer la cena!